hola chicas bienvenidas de nuevo al canal hoy os voy a hacer una manicura utilizando este esmalte como base que es de leticia well de los que de los efectos gel infinity shine vale este en concreto es el c 62 como podéis ver y también vamos a estar reseñando esta plaquita de board pretty que me la enviaron desde board pretty perdón y es la nicole diary l 17 y como podéis ver es esta placa de aquí tan bonita y bueno pues vamos a comenzar a ver qué es lo que hacemos con esto bien pues vamos a comenzar voy a utilizar estos dos estampadores transparentes y este esmalte negro de pin pay vale y voy a levantar este diseño y este de aquí así que voy a comenzar levantándolo y ahora veremos a ver qué colores son los que voy a utilizar para rellenar el diseño que aún no lo tengo no lo tengo claro hace muchísimo calor chicas y esto dificulta mucho el levantar los diseños como podéis ver cuesta no sé si es que la esta placa en concreto no viene bien calada y cuesta levantar aquí está vale bueno pues ahora vamos a rellenarlo voy a utilizar estos dos tonos de de la serie blooming de de pinda este es el 419 y este el 422 no sé cómo va a quedar así que vamos a comenzar no 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 sobre la uña bueno pues ahí se queda bueno chicas ya solo me queda aplicar mi toco favorito que ya sabéis que es este XXL de Leticia Güell para ya finalizar la manicura y nada así es como ha quedado al final me ha gustado como ha quedado pues nada este es el resultado bueno pues ya hemos llegado al final de nuestra manicura espero que os haya gustado en la cajita de información os voy a dejar el link a esta placa y el código de descuento para la página de Volpreti que también estará apareciendo por pantalla y os voy a dejar el Instagram de Nazaret por si queréis comprar estos esmaltes ¿vale? que ella os lo os lo manda a casa y nada pues esto es todo si os ha gustado pues ya sabéis dejadme como siempre un dedito arriba suscribiros al canal comentad y compartid y nos vemos en el próximo vídeo ¿ok? venga chaito 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 Gracias.